Hola, de nuevo con vosotros en el programa Contando, educamos. Este cuento, como todos los demás, lleva luego su moraleja que es lo que a mí como maestra me interesa, pero claro me incluyo yo porque aunque lo haya escrito yo, pero son necesidades de aprendizaje que yo también las tengo, pero este va para los niños. El cuento se llama El palomo luchador. Érase una vez un palomar humilde y sencillo, tal humilde y sencillo que poco se distinguía del resto de palomares que habitaban una zona bonita y húmeda entre el mar y la montaña, donde todos los palomos, o casi todos, se conformaban con lo poco que podían traer a sus palomares. En este palomar del que hablamos había varios pichones, pero como siempre suele ocurrir, cada uno tenía sus inquietudes. Lo había que se conformaban con los granos de las semillas más cercanas que encontraban por las tierras colindantes a su palomar y con las pajitas y tronquillos que en su alegre revoloteo veían, como también los había que preferían el descanso y los giros alegres de sus vuelos, dejando para sus padres el palomo pardo y la paloma pechugona los trabajos propios de un palomar de toda la vida. Sin embargo, es aquí que uno de los pichones nació ya de por sí inquieto, nació aventurero, nació busca vida y muy, muy arriesgado. Su afán de lucha y aventura llegó hasta tal punto que junto con una palomita a un pichoncilla iniciaron el vuelo hasta llegar a unas tierras muy lejanas, donde el canto y la forma de trabajar de los nuevos palomos que conocieron era muy diferente, así como su clima, las viviendas y las comidas. No obstante, formaron entre los dos un dúo de amor y trabajo que le hizo encontrar pajitas, tronquitos, varillas, barro y demás materiales para construirse un palomar adecuado en su tierra natal, como era la ilusión de los dos. Volvieron por fin a su tierra después de un tiempo de añoranza y esfuerzo, donde se construyeron un palomar. ¿Por qué no decirlo? Bastante bonito y acogedor. De los tres huevos que incubó la pareja, nacieron dos pichoncillos, un pichón y otra pichoncita, por lo que la felicidad de la pareja se veía florecer. Junto con el progreso de su trabajo, siempre en lucha y ambicionando el desarrollo y el sacrificio, el palomo padre vio como sus descendientes iban creciendo y tomando vuelos diferentes al de sus progenitores. Sufrió con las diferencias, pero siguió adelante sin rendirse. Su pareja, sin embargo, sintió los golpes de la vida de forma diferente, ya que su corazón de paloma sensible nunca llegó a endurecerse, siempre dando calor y ánimo a ese palomo pardo que conoció hace muchos, muchos años y que le ha dejado la tristeza de que después de tanta lucha sin descanso, humanidad, esfuerzo y trabajo, comenzó con su pancita enferma y su alegría intacta, dejando el ejemplo de su vida de lucha y haciéndonos ver dónde está la verdad del camino a seguir y dónde no hay que entristecerse, como son los lugares donde no hay pajita, ni palito, ni barro y sobre todo donde no hay amor, alegría y acogimiento y sembrar todo lo que sea positivo. El cuento este es con la intención de que también nuestros niños conozcan que parte de sus abuelos o sus bisabuelos, cuando vivían en su tierra, pues fue una época de pobreza, de sufrimiento, de falta de trabajo, economía débil débil, entonces esos abuelos y bisabuelos, que aquí en este caso decimos unos palomos, no eran palomos, la realidad es, los abuelos de nuestros niños o sus bisabuelos, mejor dicho, pues tuvieron que emigrar a tierras lejanas, entonces a esas tierras lejanas emigraron sin saber idiomas y sin tener dinero. El caso de este palomo luchador y de su paloma, su compañera, puede ser el caso de muchas parejas de aquí de nuestra tierra, que tuvieron que emigrar y con eso que ahorraron en esas tierras, pues se hicieron aquí su casita o montaron algún pequeño negocio. La historia es que nuestros niños sepan que no siempre hemos vivido en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad ni en nuestra nación como se vive ahora, aunque ahora haya todavía muchas faltas de muchas cosas y muchas cosas que arreglar, pero no es el tiempo de la miseria que vivieron los bisabuelos de nuestros niños y quiero que ellos lo sepan, que fueron muy valientes y sin saber alguno, ni leer ni escribir, sin un duro, como se decía antes, ahora ya tenemos que decir, sin un euro, sin nada, se fueron y gracias a ellos organizaron aquí en su tierra una casa, un pequeño negocio, compraron unas tierrecitas y de ahí ya fueron progresando un poquito hasta llegar a donde estamos nosotros ahora, que la mayoría no pasa necesidades básicas, lo que no podemos tampoco pretender es ser todos ricos, eso es imposible, el que lo pretenda es un tiempo que está perdiendo, podemos ir progresando poco a poco y darle la gracia de nuevo a nuestros abuelos y bisabuelos que tuvieron ese valor de emigrar a otras tierras, aquí en el cuento pone que trajeron pajitas, palitos, claro, como era un palomo para hacer su vivienda, pero lo que trajeron fue un poco de dinero ganado con muchísimo sacrificio, porque los trabajos peores eran los que le daban a nuestros antepasados, porque como no estaban preparados, pues eran los trabajos que no querían la gente de los países donde ellos iban, pero tenemos que estar agradecidos a esos países, de manera que muchísimas gracias y quiero que le contéis esto a vuestros niños para que no se crean que es que todo el monte es orégano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.